Y este encuentro para mí es sumamente importante porque nos permite encontrarnos, unirnos y sobre todo enfocarnos en la energía que necesitamos para hacer de primero transformar a CAF y con esa transformación de CAF nosotros transformarnos a nivel latinoamericano. Venir a CAF, el estar en CAF, me ayudó a reflexionar a otra escala. El poder encontrar espacios de intercambio, circulación de ideas entre países, para mí fue una gran oportunidad de poder reflexionar y crecer. Después de la pandemia, vernos las caras, que eran una foto, lo estamos disfrutando y mucho. Me gustaría poder continuar con esta actividad y que seguramente va a consolidar la relación que tenemos entre todos los funcionarios de CAF. Me parece que es una muy, muy buena oportunidad de volver a vernos, de encontrarnos y de poder intercambiar ideas más allá del Zoom. ¡Gracias!